Hola a todos, bienvenido a nuestro canal, hoy tenemos el juegazo My Hero Academia The Strongest Hero y tanto Kofi como yo estaremos subiendo vídeos así que no dudes en suscribirte y darle like para seguirnos para ver vídeos cada semana. Estoy viendo que todas las regiones están súper ocupadas así que me voy a meter en la de Ochuaco y Yatsa, porque es que la verdad es que el juego mucha gente tenía ganas de que saliera, así que nada, vamos a obviamente a darle a story, quiero saber todo lo del juego y vamos a comenzar. El mundo empieza a ser un logo de superhéroes, ah bueno, creo que en esta parte lo que van a empezar a contar es un poco para ponernos en situación de la historia, pero yo creo que todo esto, quien se haya visto la serie, que yo creo que la mayoría de nosotros no hemos visto el anime, no vamos a tener ningún problema. Mira ahí tenemos a Midoriya corriendo, ¿a dónde va Midoriya? Tenía muchísimas ganas de que saliera este juego y Kofi también tiene unas ganas de jugar increíble, pero Feli está trabajando ahora mismo, así que yo me he podido adelantar que tengo la mañana libre para... Buah, está chulísimo como se ven los gráficos, ¿no? Ah, mira, ah, se le puede dar, perfecto, ah, qué guay, o sea, vamos a poder jugar con todos los personajes, o cómo va. La verdad es que no sé nada, sí que hay gente que ya ha subido a YouTube vídeos, pero me he negado a ver nada porque prefería jugarlo yo. Qué guay, en serio, la animación está muy conseguida, ¿no? Me gusta, por lo menos esta parte de aquí que es... de la serie, me imagino. Está muy bien hecho, o sea, se han basado en la serie para hacer las animaciones. Ah, mira, otro botón. Ahí. ¿No le he dado? ¿Qué está pasando? ¿Le doy? Ah, ahora, perfecto, vale, vale. Es que no le había dado bien, creo. No estoy diciendo todos los subtítulos porque, es que no sé, me parece así como aburrido, mejor comentarlo, ¿no? La historia, en verdad, lo de abajo, yo creo que lo conocemos todos, ya que hemos visto el anime. Ahí logran capturar al villano y se lo llevan. Ay, Midori ya viendo desde el ordenador. ¿Se pondrá a llorar? ¿Lo veremos con moquitos? Ay, All Might. En serio, le tengo muchísimo cariño a ese personaje, me imagino que todo el mundo, porque es que es tan, no sé, tan mítico. Es buenísimo. Ah, Dios, ahí llega Bakugou. No le pegue, hombre. En serio, yo a Bakugou tengo como mi corazón dividido. Hay veces que digo, vale, lo entiendo, pero otras veces digo, por favor, ¿puedes dejar de ser tan intenso? Pregunto. O sea, ¿puedes dejar ya de que la vida no va en contra tuya? Cálmate. Si es que todo lo que se está viendo, la verdad es que sale del anime, no es que sea algo nuevo así para comentar. ¿Qué ganas tengo? Por favor, dejadme ya tocar botones y pelear. Vale. Ah, mira. Ay, ay, ay. Es bonito. O sea, esta ya es la parte jugable, ¿no? Me imagino. A ver qué tal los controles, que yo soy malísima. Seguro que se me va mi orilla pa' uno y pa' otro. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿Me dejas ya? Olmai siempre dice que la gente tiene que tener una sonrisa en su cara. Obviamente hay que sonreír en la vida. Voy tarde. Sí, se tiene que ir a casa. Me imagino que este será nuestro primer nivel. Ay, qué bonito los gráficos. Están súper bonitos hechos. Me gustan muchísimo. Se lo han currado muchísimo el juego. Mira el nivel de detalle, que si los pétalos hay de Sakura cayendo. La de gente que hay por la calle, la carretera, las casas, los árboles. Bueno, no me va tan fluido. A lo mejor es por mi internet. Sí, es por mi internet. No, pero no tengo poca batería. Tengo la batería full. Yo voy a intentar hablar con todo el mundo. No me quiero saltar nada. A ver cómo se le da. Aquí arriba, vale. Un gatito oficial. Hola gatito. Aquí una parejita. Bueno, estoy leyendo, pero no sé si queréis que lo lea yo así en Boalda también o lo leéis vosotros. Tú siempre has querido ser un héroe. Tampoco es que sean conversaciones tan como tan importantes, ¿sabes? Están ahí teniendo una charla entre ambos. Ah, mira, te sale que tienes que... ¿Esto se puede tocar? No. Que tienes que explorar la ciudad. Vamos a ver aquí a las marujas hablando. Están cotilleando aquí hablando de los hijos, ¿no? Ah, están compitiendo a ver cuál es mejor hijo, ¿sabes? Si uno u otro. Que eso está feísimo, ¿verdad? O sea, intentar que un hijo quede por encima de otra persona me parece súper feo, ¿no? En plan que esas mujeres lo estén haciendo. Cada uno con sus cosas, ¿no? Ninguno es mejor que otro por sacar una nota mejor. Pero bueno, así son algunas personas que le vamos a hacer. Mi tiempo... El tiempo vuela. Me voy a preparar la cena. Ya no le ha gustado lo que estaban hablando. Señora, que se te ha visto el plumero. Ahora, venga. Que ya nos queda menos ciudad. Esta chiquilla... Esta chiquilla no habla conmigo. Me ignora. Ah, mira, que ya no me ignora. Parece que quiere hablar. Vamos a preguntarle qué le pasa. Perdón por molestarte, pero... ¿Has visto a un gato de camino aquí? Ah, que tengo que... Que si puedo alimentarlo porque ella es alérgica y no se puede acercar. Pues sí, venga, pues lo alimento. Increíble, gracias. Muchas gracias. De nada, chiquilla. Pues yo lo alimento. No estará el gato. Voy a buscarlo. ¿Estará por aquí? Ay, mira un coche. Me lo robo, ¿eh? O sea, tío, el detalle... Incluso hay palomas. ¿Por aquí no puedo ir? Joder, tío. Ah, mira, ahí hay una persona. Pero ¿cómo llego a ella? ¿No es por aquí? Ah, ¿y cómo subo? Ah, dándole a... Pero ¿cómo le doy al botón? Si es que no puedo llegar a él. Hola, ¿qué está pasando? Ah, vale, quiere ir aquí. Joder, tío, no vea. Este es el músico. ¿Pero es un robot? Bueno, tiene cara de robot. Es un humano, pero... Tiene cara de robot. Le encanta la música. Está ahí tocando... Ganó un concurso con esta canción. Increíble, sí, sí. No te rindas tan fácil a tu sueño. Bonita frase. Bueno, venga, que nos queda menos que ve de la ciudad. Vamos por aquí. Ah, mira, este es el gatete. ¡Miau! Hombre, claro, lo voy a alimentar, ¿no? O sea, si le he dicho a la chiquilla que lo voy a alimentar, es para alimentarlo de verdad. No dejarlo ahí muerto de risa. Vale, pues alimentado. Pues ya me queda menos que explorar de la ciudad. Voy a ver por aquí a ver si me he dejado algo. Hay cuervos también. Me va un poquillo lento, ¿eh? El juego. Y mira que incluso tengo bastante espacio para que el juego esté instalado y vaya bien, pero no sé si era... No sé qué móvil tenéis vosotros. Yo tengo un Xiaomi. Y pensaba que me iba a ir más fluido, la verdad. Pero va un poco... ¿Esto qué es? Tiene... Es una murciélaga. Bueno, voy a subir esta escalera. Me voy. Ah, claro, es que por aquí no es. ¿Dónde voy? Claro, no es el camino a casa. Ah, ya he completado explorar esta zona. Perfecto, pues nos vamos. Hasta luego. Me voy para mi casa. De camino a casa. Oye, está muy bonito esto, ¿no? O sea, quiero decir, mirad el paisaje. Las casas, los edificios, los árboles. Se ha currado, ¿no? O sea, aunque mi móvil se vea un poco mierder, creo, pero... Está bien, ¿no? Ah, otra animación. Esta es la animación cuando le ataca uno de los villanos, ¿no? Y viene Ormaito. Sí, sí, sí. Es esta, es esta. Mira lo que Feliba es. Que no sabe qué le va a coger el villano, ¿sabes? Oh, no. Mi orilla corre. Que va, que va. Aunque corra, lo pille. A ver cuando aparece All Might. Ay, pobre. Ay, pobrechito. Ay, míralo. Ahí está, ¿no? Míralo. Porque ya estoy aquí. Ah, qué guay. Dios, qué chulo. Mira, mira. Con la ropa. Ah, que puedo pelear con All Might. Toma. Toma. Deja a mi orilla desgraciado. Uy, no voy a decir palabrotas, perdón. Buah, qué chulo. Ala, para tu casa. Tío, pobre Midoría. Siempre se pone donde no debe. Ah, y es cuando le está diciendo lo de que no tiene ningún poder. Que sí podrá llegar a ser un héroe aunque no tenga poderes. Es que en verdad, pobrecillo, tío. O sea, quiero decir, el 80% de la población tiene poderes. Y menudo... Menudo penas, tío, por la vida. Porque en verdad, él tiene toda la ilusión de ser un héroe. Pero es que le ha tocado la mala suerte de no tener ningún poder. Que... La vida está muy mal repartida. Luego le dan poder a los villanos. Pues eso no puede ser. Uf, ha pasado algo, ¿no? Se escucha ahí... Se ha escuchado ahí un buen estropicio. En el mismo tiempo, en el distrito... En la zona de compras, vaya. Adiós, la que se está montando. Un monstruo. ¡Un monstruo! ¡Ah, él mismo! ¡Ah, es verdad! Sí, sí, es verdad. Que a All Might se le cae... La botella esa donde lo tenía metido dentro, ¿no? ¡Ay, mira Bakugo! ¡Ah, me toca otra vez explorar! ¡Ah, no, no! Explorar, pero entonces... No puedo ir más rápido. La virgen. Al paso de tortuga, ¿sabes? Aquí... En mis pensamientos. Que Midoriya es un tío muy... Que le da mucho al coco, ¿sabes? Madre mía, no hemos puesto poetas. Madre mía, yo lo entiendo, en verdad. Está rayado, porque en verdad quiere tener poderes también, pero... ¡Adiós!